¡Hola poderosos! ¿Cómo están? Como muchos ya sabemos, las criptomonedas se han convertido en un estilo de vida para las personas que están ligadas a este mundo. Eso no es un misterio. Hay personas que ni duermen haciendo de esto para poder sacarle el máximo provecho. Y sí, también es cierto que los beneficios que esto trae son mucho mayores que el esfuerzo que les puede requerir. Pero ojo, esto si lo haces bien y es lo que nosotros te estaremos explicando y mostrando. Obviamente, más adelante. De hecho, si este es el primer video que ves acerca del tema, te indico que vayas a ver la primera parte de este video que te la dejo acá en la tarjetica de arriba. Para que así puedas entender bien todo esto de lo que son las criptomonedas y aprender cómo funcionan. Suponiendo que ya te lo hayas visto, debo comentarte que el día de hoy hablaremos de las NFT, The Brave, hablaremos de un tema importante como las altcoins. Y para terminar, conoceremos las mejores páginas para hacer trading. Así que pónganse cómodos, presten mucha atención y ya para comenzar recuerden que mi nombre es Diego, yo soy Ángel y comenzamos. El día de hoy venimos recargados porque tenemos mucho que contar, pero principalmente empezaremos a hablar sobre las NFT. Un tema muy interesante que cuando lo comprendes puede que sea de gran ayuda, ya que si eres un artista, un creador de contenido único, algo que sea tuyo y pueda tener un valor que vaya más allá de lo económico, si no simbólico. Entonces si ese es tu caso, las NFT te vendrán de perlas, y si no, también, porque después que te expliquemos esto, te vamos a contar cómo puedes aprovechar esto en tu campo. Si tú no sabes qué son las NFTS, no te preocupes, aquí te lo explicaremos de forma sencilla. Bueno Diego, cuéntales un poco qué son las NFT. Las NFTS, y se preguntarán, ¿y eso qué es? Pues tranquilo, ya te explicaré qué es. Porque lo primero es decirte cómo se llama, y su nombre viene de Nonfungible Tokens. Esta en realidad es como una criptomoneda, pero en realidad es un criptoactivo. Entonces, ¿esto para qué sirve? Este sirve para que cualquier cosa digital que quieras, la puedas registrar como tuya en la blockchain. En otras palabras, una NFT es como un certificado de propiedad que dice que una imagen, sonido o video, cualquier cosa digital, es tuya, de tu propiedad. Y esto es almacenado en una base de datos segura, que todo el mundo confía y contiene la verdad, y nada más que la verdad. Entonces, ¿cómo puedo aprovechar esto yo en mi campo, por decirlo así? Bueno, puedes aprovecharlo de dos formas. La primera es comprar alguna NFT y revenderla. Por ejemplo, te pondré este caso de una persona que compró un cuadro hecho NFT en 60.000 dólares, y solo algunos meses después lo revendió en más de 6.6 millones de dólares. Así que imagina. Obviamente, para esto tienes que tener algún capital, pero créeme, sí es muchísimo dinero. Y la segunda forma es haciendo tus propias NFT. Y me dirán, ¿cómo hago eso? Pues lo primero es que debes tener algo digital que solo sea tuyo. Por ejemplo, una pintura, un sonido, un juego, cualquier cosa digital que sea solo tuya. Luego de eso, crearán la NFT. A partir de eso, la venderán. Es la mejor forma, según mi punto de vista, de usar estas. ¿Y cómo me beneficio yo de esto? Pues es muy sencillo. Si tienes una NFT, esto traerá algunos beneficios, como que tú eres el único dueño de eso. Eso hace que tú tengas un bien que es exclusivo y escaso, porque tú tienes la única copia que hay en el mundo. Y esto te hace el único dueño. Esto sirve mucho para artículos de lujo o artículos únicos. Ese es el beneficio que te trae tener una NFT. Excelente, excelente. Ahora voy comprendiendo un poco más. Pero, ¿cómo puedo aplicar esto yo en mi campo? Bueno, aquí te pondré un ejemplo. Imaginemos que eres un músico y haces una canción. Esa canción la haces una NFT. Esa NFT la vendes y listo. Claro, aquí depende el valor que le dé la gente. Esta canción podría valer desde un dólar hasta donde llegue lo que pagarían por ella. Si no eres músico, tranquilo. Pongamos otro ejemplo. Si eres un diseñador de juegos, se supone que trabajas dedicadamente a realizar un juego que sea capaz de gustar a la gente. Solo podrías vender este juego a menos de que no esté público. Y si tu caso es que decides que el juego sea tuyo, al tú poner ese juego al alcance de las personas, resulta y acontece que sea bastante popular. Puedes aprovechar esto para crear NFTs dentro del juego, como así. Por ejemplo, las skins, las armas, los mapas, los objetos, etc. Para venderlos mediante una criptomoneda. Y así obtener una gran forma de ingresos considerables. Con esto quiero decirte que en cualquier campo de tu área puedes aplicarlo. Ya que solo está de tu parte averiguarlo. Por cierto chicos, atentos porque en el próximo video que hablemos sobre las criptomonedas. Vamos a estar hablando sobre lo que son las NFT en los juegos. Así que atentos, ya saben, activen la campanita y suscríbanse y estén super atentos antes de que saquemos el video y se lo pierdan. Pero si tu caso es que también te gustaría conocer otras formas. Pasemos a una muy curiosa que puedes hacer desde ya y sin necesidad de invertir ni tener que poseer algún requisito extra. De esta manera se le conoce como el navegador Brave. Bueno y como decíamos, vamos a empezar con Brave. Y como dejar a Brave atrás, dado que es uno de los mejores para entrar a este mundo. Porque es solo un navegador de internet que te paga por usarlo. Y te paga en criptomonedas que luego podrás intercambiarlas por otras. Por ello, si no tienes mucho capital o casi nada, te recomiendo usarlo porque literalmente solo es usarlo y te pagan. Aquí te pagan por hacer una sola cosa y no te mentiré respecto a esto. Para que te paguen tendrás que ver anuncios. Y si, sé que dirás, ay no, que flojera. Pero no te preocupes, estos anuncios de Brave no son iguales a los que conocemos. Que si son fastidiosos y engorrosos. Estos anuncios son solo de visitar una página y listo. Te saldrá una notificación, le darás click, cargarás la página del anuncio, cierras la página y listo. Ahora, todos estos anuncios que vayas viendo entrarán a tu cartera de recompensas pendientes. Y se te sumarán a tu cartera normal todos los 10 de cada mes. No te preocupes si tarda porque a veces llegan un 13 o un 14. Ok, aquí te pagarán con una criptomoneda llamada BAT. Esta moneda es una moneda de utilidad que es fácilmente intercambiable. Para poder retirar tu dinero de Brave, tendrás que tener una cuenta DukeHall verificada. Luego de que ya hayas completado este paso, listo. La conectaremos con Brave y ya tendremos nuestros BATs en DukeHall. Ojo, eso sí, para poder sacar nuestros BATs necesitaremos un mínimo de 0.25 BATs. Y bueno, eso sería todo. Pero espera, que si no sabes nada acerca de este tema y te gustaría aprender y empezar a ganar dinero de esta forma, te dejamos un video aquí para que sepas cómo hacerlo bien explicado. Solo da click en la tarjeta de arriba. Pero claro, después de que termines de ver este video, ya que pasaremos a hablar de un tema muy interesante que de verdad es importante conocer y que sin duda puede ser la mejor opción para que tú puedas ganar dinero invirtiendo. Ya que en este momento es tendencia estas criptomonedas y puedes aprovecharlas a tu favor. Pero espera, quiero decirte que si quieres una tercera parte, tienes que comentar con el emoji del fuego y solamente eso. Y así sabremos que quieres una parte 3. Ahora hablaremos de las altcoins. Bueno, aquí en realidad no hablaremos solo de doge, que últimamente ha sido muy popular, sino también de todas esas altcoins. Ajá, ¿y qué son las altcoins? Bueno, mi querido amigo, las altcoins son básicamente todas las criptomonedas que no sean Bitcoin. Ahora, todas estas son posibles puntos de compra. Aunque aquí hablo en realidad del doge, porque tengo un caso muy cercano que fue capaz de generar mucho dinero con esto, dado que subió casi un 180% en solo 5 días. Y pasó de tener 500 dólares a 1.200 dólares en esos 5 días. Así que imagínate. Wow. Claro, pero esto recuerden que es un mercado muy, pero muy volátil. Y si compran en precios históricos y luego bajan, podrían perder mucho dinero. Pero como pueden perderlo, pueden ganarlo. Por eso se los recomiendo. Si tienen nervios de acero y buen asesoramiento, una altcoin puede ser una muy buena opción para invertir. Buenardo, buenardo. Ahora hablaremos de un tema que es importante conocer para poder manejar estas criptomonedas y sacarle el máximo provecho. Ya que si no poseemos un conocimiento neto y un tanto complejo, puede que no nos vaya tan bien, como si no lo hacemos de esta manera. Así que pasaremos a hablarte y recomendarte las mejores páginas para hacer trading en criptomonedas. Así que Diego, el micrófono es tuyo. Empezaremos hablando de Binance. Este es un exchange de criptomonedas en donde podremos depositar desde casi cualquier parte del mundo con una tarjeta de débito o crédito. O también podríamos comprarlo a otras personas en mercado persona a persona. Les recomiendo este dado que sus comisiones son bajísimas. Hablamos de un 0.10% por transacción. Además de esto, es el exchange más grande del mundo y la liquidez de este es gestial. Esto quiere decir que si nosotros le damos vender, literalmente se venderá casi automáticamente. ¡Guau! ¡Qué cool! ¡Cuéntanos más! Ahora, otra opción sería Coinbase. Aunque la verdad nunca lo he usado. Pero aún así es el segundo exchange más líquido del mundo y además que recientemente este salió a bolsa. Así que no veo problemas para este. No doy mucha info porque como les digo no lo he usado, dado que en mi país se maneja mejor Binance. Pero esto no le quita que sea una muy buena opción, ¿ok? Ahora el por qué. Estos son los mejores para hacer trading. Esto es fácil y se puede resumir muy rápido. Estos son los mejores para hacer trading por sus bajas comisiones y su alta liquidez. Y muy buena seguridad. Eso es todo. Y estas, según nuestro punto de vista, son las características más importantes que un trader debe buscar de un exchange. Si es para hacer trading, no les recomiendo entrar a las otras como muchas nuevas exchange que han salido, como Hotbit, Probit, Oket, etc, etc. Y aquí es por la razón de la poca liquidez que estas traen. Por ello, mi recomendación es Binance y Coinbase. Excelente. Bueno chicos, creo que este video ha llegado a su culminación. La verdad no queremos alargarlo mucho y debido a esto debemos mencionarles que si les interesa otra forma de generar dinero desde sus hogares, aquí en la tarjetica de arriba les dejaremos una serie de videos donde hablamos más de este tema, que esperamos vean y que así de verdad tomen la iniciativa de empezar a generar dinero. Pero nosotros les deseamos toda la suerte del mundo ya que esperamos que esto que hacemos dé sus frutos y que no mejor que sea una ayuda para todos ustedes. Bueno chicos, ya saben, suscríbanse, activen la campanita, compártanla con su tía, abuela, prima, sobrina y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.